El partido que España estaba esperando hace mucho tiempo. El partido que cambia la historia de un país. Recuerdo cada momento de ese día y jamás olvidaré un solo instante. Lo que más me llamó la atención de ese día es que todo el mundo hablaba de la roja. Y en realidad íbamos de azul. Pensé que la segunda camiseta nos iba a dar suerte. Que fue un partido muy duro. Que me crujió la espalda, me crujió la cadera. Yo no fui consciente de que había pasado. No pensé en el dolor y seguir jugando para poder ganar el partido y levantar la Copa del Mundo. El banquillo era una piña. No parábamos de animar. Pasaban los minutos y el gol no llegaba, pero nunca perdimos la fea. Y al final logramos el gol de Andrés, que fue apoteósico, sí. Jugamos con esta equipación y la ganamos, te lo diré, que es la de la suerte. Ya sea la primera o la segunda equipación, vamos a ir a por todas sin pensar en que somos los campeones. Y a por todas sin pensar en que somos los campeones.